Hola a todos, soy Sergio de Zococity.es y hoy estoy aquí para hablaros de los reproductores multimedia Zidu. Zidu es una firma asiática especializada en reproductores multimedia 4K y tiene en su catálogo modelos desde los 189 euros hasta los 900 euros del tope de gama en este momento. En este caso nos vamos a centrar en el modelo intermedio que es el Z1000 y también vamos a hablar un poco del modelo inferior que es el Z9S. Vamos a comentar un poco similitudes y diferencias que hay entre los dos. Estamos ante un reproductor muy bien hecho, tiene construcción metálica, es robusto, fuente de alimentación es interna con lo cual no tenemos nada más por detrás que pueda molestar. En la parte derecha encontramos la bahía para introducir el disco duro, un buen punto este para no tener que estar sacándolo de donde lo tengamos metido en el mueble, por ejemplo. Y a la parte izquierda es donde estaría la pantalla donde podemos ver el contador de minutos durante la reproducción de una película. En su lateral izquierda nos encontramos con los dos puertos USB 3.0 y un puerto SATA para conectar también discos duros. En la parte trasera tenemos las conexiones, vemos el puerto LAN, las entradas HDMI, entrada y salida en este caso, salida óptica, salidas de audio analógico también en el caso de que necesitemos, un puerto RJ232 y también el tema del ventilador. Es para refrigerar la unidad, como tiene fuente de alimentación interna en este caso es necesario. Es decir que es muy silencioso y en casa no se nota, no se nota nada el ruido del ventilador. Aquí tenemos el Z9S, el modelo de entrada de CIDU, y vemos las diferencias que hay sustanciales en tamaño respecto al Z1000 que hemos estado viendo. El hecho de no tener bahía interna para disco duro ni fuente de alimentación interna, como en el caso del Z1000, reduce mucho su tamaño y lo hace de una manera mucho más compacta que se puede colocar más fácilmente en sitios donde tengamos el espacio más reducido. En este caso tenemos también pantalla delantera para ver un poquito de información de la reproducción y salta a la vista las dos antenas de recepción de wifi y bluetooth que tenemos en la parte trasera. En el apartado de conexiones está muy completo y contamos en los laterales con los puertos USB. Por un lateral están dos puertos USB 2.0 y un puerto SATA y en el otro lado tenemos dos USB 3.0 y otro puerto SATA también. En la parte trasera tenemos el conector LAN, salida HDMI, una entrada HDMI igual que su hermano mayor AC también, salida óptica y el botón de encendido, el conector a la fuente de alimentación, un conector también a RJRS 232. Lo que no tenemos en este caso es salida analógica de audio ni de vídeo como en el Z1000. También comentar que el Z9S solamente se fabrica en plata, entonces para todo ese tipo de instalaciones en el que tenemos los equipos en color negro pues destaca bastante, por decirlo así. Aquí tenemos la interfaz del Z1000, comentar que es la misma que utilizan los modelos superiores, el X20 Pro, el X20 y el Ultra HD 2000. Tenemos el acceso al reproductor multimedia para navegar por carpetas, por decirlo así, entre los discos duros que tengamos. Pasamos al poster wall que es donde se ven todas las carátulas de las series y películas que tengamos. Reproductor de música, también accedemos a la música que tengamos almacenada. Aplicaciones, las que vienen de serie y las que podamos instalar. Y también un poco los ajustes pues para ir personalizando y ajustando lo que necesitemos. Ahora vemos un poco por encima el reproductor de música. Solo tenemos un par de discos, pero bueno, así podéis ver un poco por encima como sería el funcionamiento. Aquí nos aparecería todas las pistas que tenemos. Y al lado izquierdo, pues eso, por músicos, artistas, álbumes, en este caso entramos ahí, solo tenemos dos. Pero bueno, si le damos pues lo mismo. Aquí no hace falta hablar de rapidez porque para un archivo musical no hace falta mucho, pero es muy visual. La calidad de audio pues es digital, con lo cual es un poco el reproductor que tengamos conectado a esto. Funcionamiento muy fluido y bastante intuitivo. Ahora vemos un poco el navegador de archivos. Vamos a la columna de la izquierda. Podemos ver lo que tenemos conectado. En este caso un par de discos duros un poco que tenemos con algo para poder tener aquí las demos. He de reseñar que el apartado, si tenéis un NAS en casa, la conectividad mediante NFS es rapidísima. Es nada, instantánea. En casa lo pruebe así y ninguna pega. Cosa que no ha pasado así con otros reproductores que haya tenido en el pasado, que es un poco más laborioso a lo mejor de ejecutar. Aquí pues podemos navegar por eso. Un pendrive que conectamos en un momento dado, el disco duro que tengamos un poco por ahí. Pues si no podemos entrar en películas y lo mismo. Aquí sería navegación por carpetas como se ha hecho siempre, ya sabéis. Aquí en la barra lateral de la izquierda, si subimos arriba del todo, vemos el apartado de favoritos que es bastante útil cuando tienes unos discos duros con muchas carpetas y quieres tener acceso a algunas rápidamente, te las vas marcando. Y luego las tienes aquí de acceso, pues eso, como veis, sin tener que estar buceando demasiado. En el apartado de aplicaciones vemos las que entramos, vemos las que tiene instaladas de serie. Pues Chrome, un poco, explorador. Pero bueno, lo más interesante en este caso que contamos es que hemos instalado Kodi y la verdad pues funciona bien. No tan bien como el reproductor que lleva interno, pero aquí podemos ver un poco, si conocéis Kodi, pues que es bastante fluido, se ve todo muy bien también. En este caso, ninguna pega, pero ya os digo que en el funcionamiento así un poco el día a día, el reproductor que lleva interno el Zidoo funciona un poquito mejor que Kodi. Esto era para que veáis un poco la interfaz del Z9S, no es exactamente igual ni tan elegante como el Z1000, es algo similar lógicamente, pero no es igual, no es tan bonito ni tan visual. El tema de aplicaciones es un poco lo mismo, si entráis aquí, al ser basado en Android, podéis instalar Kodi, al igual que hemos hecho en el Z1000, ya veis aquí el navegador, el explorador de archivos, etc. Podréis navegar igualmente, igual que hemos hecho con el Z1000, por los discos duros que tenemos conectados, y buscar algo que tengáis localizado, si no queréis hacerlo desde el poster wall o desde el home 7.0 2.0. Una vez visto todo el tema de conexiones, construcción, funcionamiento de interfaz, etc., os paso a comentar como creo que es el funcionamiento más recomendado con este tipo de reproductores. El punto fuerte de estos reproductores es el de funcionar como un gestor de todos los archivos multimedia, películas, sobre todo que tenemos almacenados en discos duros externos o discos duros en red en casa. La experiencia en este caso con Cidoo es excelente, tanto en calidad de imagen y sonido, como en estabilidad y fluidez en la reproducción y en la facilidad de su uso, de su manejo. Vale, vamos a entrar al poster wall, donde tenemos las películas que hemos preparado para esta ocasión, para que veáis un poco cómo funcionaría. Aquí las tenéis. Aquí tenemos imágenes de disco, Ultra HD, también MKVs, para que veáis que puede funcionar con cualquier tipo de archivo sin ningún problema. La navegación es muy fluida y muy visual también, se ven las caráctulas de maravilla. Si entramos en una de estas películas y es una imagen de disco, tenemos la opción, como en este caso, aquí a la parte derecha, de reproducir directamente, darle al play y se inicia la película, o también podemos darle al menú Blu-ray y saltaría un poco el menú como si fuera el disco original que tengamos. La carga es muy rápida, una imagen de disco de 4K han sido 5 segundos, no ha sido más. Aquí podemos, como veis, seleccionar el idioma y las opciones que venga por defecto en la película. Señalar también que esta barrita de volumen que nos aparece aquí es que el mando interacciona con nuestro proyector, pero bueno, es un mal menor que no es ningún problema. Aquí podemos ver selección de escenas, ajustes, es bastante rápido el menú, el acceso. Es un reproductor potente, como veis lo ha cargado enseguida. Si durante la reproducción de la película le damos a la tecla menú, vemos aquí el menú emergente, menú principal, esto es como si fuera exactamente el Blu-ray, como veis es muy rápido, muy fluido. Salimos en este caso de la película y vamos un poco a cualquier otra que tengamos por aquí y vemos que aquí tenemos un MKU, en este caso no es un Blu-ray, no es imagen de disco Blu-ray, quiero decirlo. Le damos y lo mismo, carga. En tres segundos tenemos la película funcionando. Señalar otra vez que la reproducción es muy fluida, sin salto, sin ningún tipo de cortecito. Si saltamos un poco de capítulo vemos que es muy rápido también. El funcionamiento, como os he comentado, es impecable en este caso. Dentro de lo que serían los reproductores de Android, pues es seguramente la mejor experiencia de usuario que he tenido hasta ahora. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, si tienes alguna duda podéis contactarnos por el método habitual, a través de teléfono o correo electrónico, estaremos encantados de atenderos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!